Más de 3.000 personas han sido evacuadas en las últimas 24 horas de las zonas de la región occidental rusa de Kursk, afectadas por la operación en curso del ejército ucraniano. El ministro de Emergencia ruso declaró el sábado que más de 10.000 residentes locales permanecían en centros de alojamiento temporal en otras partes del país. La incursión militar ucraniana en Kursk ha llevado a las fuerzas de Kiev a tomar varios pueblos, hacer cientos de prisioneros y obligar a evacuar a decenas de miles de civiles. Es el mayor ataque contra Rusia desde la Segunda Guerra Mundial y Kiev espera que la incursión sorpresa en Rusia que comenzó el 6 de agosto cambie la dinámica del conflicto que lleva ya más de dos años en curso. Los funcionarios ucranianos han dicho en repetidas ocasiones que el objetivo de la operación no es ocupar Rusia, sino obligar a Moscú a negociar la paz en los términos de Kiev.